Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso. Glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir dejando atrás el horror y los fracasos, arrastrarse y horadar la piel para ascender. Y cuando por fin lleguemos a la cumbre, entonces ahí, darnos vuelta y estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. Hay que llegar a la cima, Hamlet Lima Quintana. Música 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 Música